Por lo que sea una mano El gesto Gil Manzano, esta y se acabó Correcto, dice Gil Manzano Esta y se acabó Ojo el saque de esquina Ahí viene Luka Modric La va a poner Luka Modric, Mabardo Arbili Sale con todo, Diego López Deja seguir la jugada el colegiado, se acabó No, 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 se ha acabado El balón colgado, corazón de la en el remate Gal, 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 gal Ha pitado, ha pitado Antes del centro Ha pitado Gil Manzano Le hace el gesto Gil Manzano A los jugadores La que se va a liar Vamos primero a contarlo Ojo porque se va a liar La pelota de banda derecha, el remate de Bellingham Se da la vuelta Gil Manzano Dice que se acaba Roja directa, creo que a Lunin Roja directa, creo que a Lunin